Viendo el golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santo Siembre, no fue el mes que nació Jesucristo Él nació en 25 de diciembre Él no nació en 25 de diciembre Sí, fue el Papa No, que él no nació No, fue que lo declararon tarde No, no Sí, es verdad ¿Tú sabes por qué? Eso fue No, porque si tú ves el nacimiento Eso no es frío Eso es verano No Él nació como en junio No, no Pero perdona Ahí hay frío Lo que pasa es que para allá En maternidad no dieron la carta de nacimiento No, no No relajes Fue tardía No, ya tú estás relajando José fue y le diaron No Que hay elecciones Y no para la cédula nueva Correa, tú estás relajando Yo estoy hablando en serio Oye, mi teoría es Mi teoría es serio Que el nacimiento Herodes mandó a frenar La expedición de cédula nueva Porque había elecciones esos días Digo, cédula nueva para nacimiento nuevo Y José Carpintero No iba a complicar Fue a la junta de allá Donde Rosario de allá Dijo, mire Rosario Que el niño mío Nació Correa, tú estás relajando Yo estoy diciendo una teoría Que lo mío es verídico Lo primero es El Papa quitó Maternidad a la gente de los alegrinos Que lo dijimos aquí Tenía poco oficio En la gente de Belén El que hizo el trabajo fotográfico Yo me había equivocado De nacimiento Él vio un burro Alcibía A partir de El pollo El pollo El que El burro El que El burro El muchachito Comí burritos Sabanillo Buen caminos Pero es como yo le explico ¿Qué pasó con el burrito? El burrito Es uno de mis personajes Buenas Buenas tardes a todos Buenas tardes El burrito Es uno de mis personajes Preferidos de la Navidad Anunciaron Un 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 nacimiento viviente Oh 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 Que lindo Wow Que bonito Que lindo Eh Son tíos míos No Ellos no son tíos Ellos no pueden ser tíos tíos Porque son de un colegio cristiano Y yo veo como que los tíos tuyos Son unos canallas Son canallas no Son como peligrositos Oh Oh Sí Todos beben ¿Ustedes beben? Claro que no 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 Ellos no beben Agua y jugo Como yo Usted titubeó Usted es peruloso Usted puede ser mi tío Usted no dijo que no 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 Qué pasa con el burrito Que no Que lo quitaron Que ya el papa Quitó el burro Del nacimiento viviente Ya lo quitó Que lo quitó El burro Y al buey Ay no Sí lo quitó Niño No me hagas llorar Por favor Pero que ya lo quitó Que tú quieres que haga Pero lo quitó Por No me caliente Correa No me ponga a decir Que si lo quitó Por No lo voy a decir No Está bien Jochi Eso es cierto Lo quitaron Lo quitaron Jochi no me le monte César No Lo quitaron Lo quitaron Ya notaron el burro Ay Dios Jochi Es que no se puede quitar Ese burro Entonces vamos a poner A colocar un motor 70 Imposible El golpe de Jochi Recuerda Síguenos en Twitter Arroba El mismo golpe Y arroba Jochi Santos